¡Venga! ¡Ven, ah! ¡Ven, ah! ¡Ven, ah! ¡Ahora ya! ¡Todo hermano! ¡Ven, ah! ¡Ven! ¡Ah, no, que la de caer! ¡Que a ver que le da de caer! ¡Ahora, ya está por caer! ¡Ven, ah! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Fegumi! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!